Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal Compartiendo con Isa. Hoy quiero platicarles acerca de unas toallitas desmaquillantes que la verdad están súper padres, muy económicas y las pueden encontrar en farmacias similares. Y quiero platicarles que pues yo ahorita les estoy haciendo videítos de estos productos porque pues son los que ando probando y pues que son productos que están a nuestro alcance tanto físicamente porque pues ahí donde quiera podemos encontrar una farmacia y porque están a muy buen precio pero no, por eso les resta calidad. Y pues serían estas, este, miren, les voy a mostrar. Se llaman Daily Clean y pues son de aloe vera y este, traen contenido de 30 toallitas. Pero lo padre de estas es que remueve muy bien, es para todo tipo de pieles, no se humecta, está súper suave, miren, además que pues también remueven impurezas y pues están probadas oftalmológicamente y pues como lo podemos ver aquí nos desmaquilla nuestro rostro y los ojos. Entonces, bueno, les voy a hacer un poquillo la demostración. Obviamente va a cambiar porque voy a poner de este lado el celular y pues mi cara se va a ver más oscura pero quiero que vean que estoy maquillada bastante y pues voy a sacar una toallita. Tienen un tamaño de 20 por 12 centímetros, son hipoalergénicas. Entonces, la verdad es que están bien padres, porque están fáciles. A mí ya saben que yo siempre voy como que por lo fácil, lo que funcione y lo que sea económico. Yo hago esto, todas tenemos formas diferentes de desmaquillarnos, unas más agresivas, otras más delicadas. Vean esto. Pero finalmente nos desmaquillamos, ¿no? Entonces voy a hacer la demostración en un ojo para que vean cómo me queda un ojo, obviamente, cómo me queda el otro. Y pues, de hecho, en el celular, no sé si sea porque se pone como filtro y no nos permite ver muy bien. Pero ahí está, miren. Esto es pues obviamente lo que estoy quitando. Y si se fijan, o sea, se ve aquí tal vez agresivo, pero no ejerzo presión. Simplemente hago esto como para pasar por las pestañas, que es la parte que siempre nos queda más, o al menos en mi caso, es la parte que regularmente siempre me causa problema. Porque no se me quite y cuando me baño entonces parezco un tecolote o una cotorra golpeada o algo así. Entonces quiero que vean. Este es el tamaño, les decía que es de 20 por 12. Es muy suave, huele rico, les digo es de aloe vera o sábila. Y estas sí, las cejas sí las hago a contra porque luego ya ven que también se queda, se queda este, pues, como que el pigmento, sobre todo el que estoy utilizando ahorita es algo fuerte. Entonces, regularmente ese causaría problema. Y pues así es como queda. Aquí se fijan, traigo en la línea del agua, traigo delineador negro. Por supuesto que ese no lo voy a quitar porque tampoco es como para que me meta la toalla dentro del ojo. Pero yo lo que quiero ir o quiero que vean ustedes es que, pues, es bien fácil. Obviamente la mitad del rostro también la traigo maquillada con, pues, obviamente maquillaje, ¿verdad? Traigo un make-up, dicen. Y pues, también lo estoy retirando. Les digo que el celular me hace el paro, ¿eh? No estoy así, tengo mis barritos, tengo... Pero lo que quiero... Miren, aquí está el maquillaje. Ahí está. Es que el cambio de luz no me ayuda. Pero, en teoría, así es como se ve. Tal vez aquí se aprecia... Ok, ahí se aprecia más. Y, pues, son bien fáciles de usar, bien rápidas y, les digo, bien económicas. Pueden encontrarlas en cualquier farmacia similar. Y también la complemento con este gelcito que está súper padre también. Es como la rutina ahorita que traigo de Skincare. Es un gel limpiador. Es purificante. Y, pues, más adelante les voy a estar haciendo un video especial para este. Para, pues, para que vean como que la rutina de limpieza que estoy manejando ahorita. Que me funciona. Y que tal vez a ustedes también les funcione. Y, pues, eso sería todo. Espero que me hayan entendido. Ignoren mis orejitas caídas. Pero mi gato deshizo mi diadema, como pueden ver. Miren, la mordió. Bueno, ahora sí es todo. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Bye.